Mira, sabes que hablé con Yankee y él no sabía ni donde él había grabado eso. Imagínate. De Miragro, Mercenario, vio él, está viendo el blog. Y yo le escribo a Yankee, mira Yankee 8 brother, este, tu crees que usé esto para la canción, que si esto. Si, por mí no hay problema, que si esto. Pero yo no me acuerdo donde lo saqué. Ya, para poderle contar el source. Y Marcel me escribe por Instagram, llámame. Y lo llamé. Y le dije, mira, este, tu sabes a dónde es ir, papi, eso viene. Carbon Armor, Carbon Armor, Carbon Armor, Carbon Armor, Carbon Armor, Carbon Armor. ¿Aquí? Haciendo cansado. ¿Dónde está? Ahí dice el público. ¿Quién es el jefe? No sé. Bien. No sabemos nada. Bueno. No sabemos nada. Yo creo que Charo, estos días si van a ser literal el estoy cansado. Estoy cansado. Estoy cansado. Porque lo que son un barito así sencillo y sencillo eso es rápido. Pero estas cosas así de otro género llevan su, su tratamiento diferente. Entonces, tú sabes, misión. Pero cualquier cosa igual, para que se le facilite el trabajo, puede mezclar en Audacity. Está bien. Yo estaba pensando en Adobe Audition porque si él tiene un color bonito, por qué le digo. Es que ya no hay para máster. Puedo usar Sound Forge. ¡Jue! ¡Ah! Dime ahora, dime. ¡Ah! Te quiero ir para atrás. ¡Wow! Parece que el martes tiene una cita de máster. Está... complicado. Pero si llegamos, sí. Pero ese día, que si hay que sacrificar dos días más para que algo quede bien, se haga. Claro, sí. Porque es que ya no has sentido ya. Claro, sí. Ayer sí se sentí un poquito el bajón. Como, como, como el cansancio. Todo el mundo lo sentí un poco como en bajito y todo. Papi, ya hecho. Pero a mí me daba risa que Meli estaba acostada. No risa, sino que realmente me sorprende, real, lo talentosa que es Meli. Porque Meli estaba tirada, dando lo último, lo último que ella pudo y estaba así tirada con el micrófono acá. Muerta en el peso. Así y con el micrófono y tirada. Pone eso ahí, manito. Y tiraba el verso así acostada. Lo tiraba y tiraba. Pero al final rompió. Sí. Al final lo que hizo fue algo que yo quedé guau. Si esto es lo que... Sí, es súper talentosa. Ah, me duele los ojos hoy, brother. No sé qué mierda, eh. Sienta la vista. Echome una ruta en los ojos o algo. ¿No será que esa pantalla me está alcanzando la vista y no me va a dar cuenta? Sí. ¿Puedo hacer? ¿Comparada con la otra? Claro que sí. Por la distancia también. Bueno, esa misma distancia es la misma que estaba la otra. Pero la otra era un chisma... Yo creo que se veía un chisma... Grande todo. Lo que puede hacer es ajustar el tamaño de todo. Mierda, bro. Sí. Eso quita la... Le quita el flow a la pantalla. O sea, pero yo no estoy sintiendo que estoy forzando la vista. Sinceramente. Es cansancio, manín. Es cansancio, amigo. Es cansancio, amigo. Mierda, te voy a tomar el masaje. Ahora tengo motivación. Ándale, diablos. ¿También se te pegó la fiebre de Amazon, manín? Sí. Yo sí, sí, para que sepa, manín. Para que lo sepa. Mira, mira, mira. ¿Me entiendes? Sí, señor. Lo que pasa es que... Estas son cosas que la gente no ve ni entiende de lo que tiene que ver con mezcla y producción de música. Uno como productor tiene que estar cómodo. Entonces, ¿cómo un productor no va a entender la comunidad que necesita tener otro productor? Obvio que sí, loco. Tú te lo dámelo con cariño. No lo hagas como con miedo de... No, tranquilo. Al revés, al revés. Yo estoy tan seguro de mí que yo me siento en confianza haciéndote eso a ti. Hazlo con cariño. Claro, manín. Claro, loco. Mira. Mira, 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 mira. Eso, bebé. Mira, mira, mira ahí. Y la voz hace... Ah. Wow, güey. Exactamente, exactamente. Qué habilidad. ¿Me entiendes? A nadie se le ocurre ponerle una canción de Kenny G de fondo a esto. No. No. Va, 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 va. 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 Va, 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 va. Va, 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 va. Va, 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 va. Va, va, va. Claro que sí, ven. La voy a poner aquí para que nos pille a todos. No, papi, de una. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá, ¿no? Tetejo intenso. Sí, tetejo intenso. ¿Dice? Tetejo intenso, díselo. Intenso intenso. Sí, tetejo intenso, sean las últimas palabras líneas de Jesús adivina qué fue lo que apareció la evidencia de que hubo un sticker menos el mío en tu mochila o en tu computadora de una maní que ahora estoy más triste todavía que no lo tengo me preocupa porque yo creo que es el revés pero papi tanta cotorre me marió con la mímica aquí la pantomima y nos morimos la brilla porque yo creo que mira 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 él está viendo la casa de la cámara mira en la mesa del estudio tú puedes creer esto mira 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 esa cuestión que está ahí y él ofreciendo la cuando tú vas para el rey por eso que les digo que esto no es tan monstruo nada lo vamos a agarrar por los cuernos le va a dar un tate siéntese a ir me saben cosas que yo de verdad hot dog de sirena guau pero la cabeza del jefe tiene razón dura no durísima mira para allá la gente que no se deja la gente que la aplica que lo que indique maestro me mandaron el número del producto del camino el camino no está esa oligora como vas tú estás bien voy a dar un poco a la hora voy a dar la deja que el maquillaje va a dar la qué al sol vamos a agitar vamos a agitar yo estoy estropeado pero te ves mejor hoy que ayer y esta semana bro te ves más yo me estoy como a dolor güey yo nunca hice médico estoy torcido güey Estás torcido, güey. Mierda, está Charolín, Charolín abajo. Yo estaba esperando que llegara, bro. Yo estaba esperando que llegara. Charolín cuando se criaba en Hayadía. Diante. Manín, pero están bien, en verdad. Diante. Charolín, a ver esos recuerdos. Papi, no, el flow está hoy. Depúralo, depúralo, depúralo. Depúralo, depúralo, depúralo. No sé cómo depurar. Qué estilo. Tranquilo, Manín, mira. Mira, mira, mira. Es una combinación de bachatero con desbousero, pero la misma es el productor. Claro, lo mismo. Tiene que ser un flow único, ¿me entiendes? Único. Tiene que faltar seguridad. Papi, si te tiras un pasito de desbousero aquí, rompete. No, Manín. Manín, tú debes darnos un tutorial. ¿Eh? Y una maleta también. Y guardarle el carro, que ya tengo la espalda partida. Ando ese carrocito. Y cuál de los quince carros vas a coger hoy? El más cómodo. Para mi espalda. Ok. Sí. Y cuál de las canciones de todas las que vas a pescar hoy? Oh, ponche. Bueno, estoy preparándome para darle a una, que ya estoy ahí. Ok. Estoy preparando todos los muñequitos para darle. El hombre está preparando todos los muñequitos. Contra, eso quiere decir un día en asesor y muñequitos. ¿Qué tipo más pesimista? Pero el pana dice que cuando salga, salga de la sala a romper. Yo espero. Sí. Qué muy gafé. Ey, mi rey, ¿cómo está? Papi, papi. Ahí está. Que han reunido, papi. Ya está. Vamos a ver, Moldi. Cuéntame, ¿qué está haciendo aquí ahora mismo? Ahoritita recibiendo respuestas de Andrea con respecto al llamado del video. Ya. Que tenemos el tiempo demasiado corto. Ya, 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 ya. Estamos peligrando que hay unos planos que no se van a hacer del video. Uy, uy, uy. No, no, pero chequeando tratamiento y ahorita estaba también en una reunión con los chicos. Ey, Moldi. Ey, Moldi. ¿Qué pasa, loco? Ey, yo estoy grabando en Moldi, mami. En serio, loco. ¿Qué es esto? No, no es. ¿Qué pasó, hermano? Nah, mami. ¡Moldi, bro! Moldi. Muchacho, no, hay que dejarle esto aquí, ahí lo dice. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ey. Ey, hermano, ¿qué comiste? Chalupa, ¿qué comiste? ¿Qué comiste? ¿Qué comiste? Es un raster, hombre. Es más en pie. Esa es una joda, ¿no? De eso lo recogen. ¿Qué vamos a hacer, señores? Me va a trabajar, de eso. Eso es para que ven a todos los productores, multiplicoráticos, nos toca hacer oficios. No somos mejores que nadie ni nadie que nosotros. recuérdate que hay que buscar principalmente balanceado la batería que significa que son dos micrófonos el que predomina puse el auto que lo siento con más sábado santo mientras muchos se van de vacaciones y atentía ya cuestión no está aquí dándole trabajando para que la cuestión de cómo debe de ser bien la comando yo armadura de carbono hasta me convirtan las chancas y la chancleta por fin o bruno miércoles me la voy para el jueves después de esta semana voy para el jueves llegó la comida si la comida llegó la comida está por ahí la comida está ahí lo que voy a hacer también es que en vez de darle volumen por aquí lo subo al canal no están tan bajitos ya qué dice la gente nadie le va a poner lo más puro en la nevera claro con esa comida nos vamos a quitar mínimo como dos años de vida anuncios no pagados por un montón pero es lo que ahí está el plato chequea a mi líder chequea a mi líder que es por lo que te voy a dar el culo hey 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 no hagas legueros aquí hermano no he echado no 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 después viene el fidelio tú sabes el fidelio no está bien jajaja jajaja mani papa hamburguesa yo no sé cómo dañan un hambúrguer un pepinillo no tengo nada en contra de la gente que a veces pepinillo pero si se sabe que sería bueno tirar también un canal de voz de los los highlights como hablando para complementar junto con farrujo dale mi hermano pues bueno encantadísimo Pablo en verdad está quedando muy chulo lo que estamos haciendo ahí está muy chulo muy chulo bien grabarlo en el baño él estaba en el baño ahora no alguien entró antes y dejó una bomba atómica ahí de verdad guau cuando entré me persiné guau 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 el perro descansando los ojitos nada más pa' te sentí jajaja me sentiste me sentí como ninja chucho chucho te está esperando a farru arriba pero en serio jajaja jajaja no hey chucho en serio te está esperando el arriba cero levantarle un saludo jajaja xixi jajaja jajaja etc jet jajaja Como flaco, un perro tapa Ya como flaco Estoy un poco delgadito ¿En qué está Uyo? Estoy ahorita Estoy premezclando un tema para mandarse a la Charu Haciendo autodun Con autodun Ahora estoy haciendo el 3 Osea que eso es inteligencia artificial No, eso es Sampo Wow Wow Me pregunto donde estará J-Cross ahorita Sábado de peda hermano Sábado de peda Si yo entro realmente y escucho a ver lo que está pasando Si, para que lo sepa No se me funda Con eso, ese ha sido el pleito de todo Y el de gué en vivo Eso también lo hubiera ayudado mucho Claro que si mani Cuéntanos la historia, el plugin Charo Ey, tu tienes que ganar contenido Mucho, mucho contenido Ey Ya me cansé de hablar por hoy Así que no se que se van a inventar Se me acabó el balance a mi de la Pónganse a andar en cuero Yo no se que van a hacer Pónganse a bailar allá abajo en la sala en las maquinitas Que onda wey Estamos activos mi rey Vamos para encima me gusta hacer las actitudes Mira, esa vez que hablé con con Yankee Y el no sabía ni donde el había grabado eso Imagínate De milagro, mercenario Vio el, estaba viendo el blog Y yo le dije Y yo le dije Y yo le dije Mira, tú sabes de mi papi Eso viene de un jingle que yo le grabé a él Para la radio, para el disco de los horrones Wow Osea que ese ferriando No es de ninguna canción Es de un jingle que es Para que tú veas como son las cosas de la vida Claro, claro, claro Entonces no hay el problema entonces Bueno, no hay el problema No hay el problema No, que me entiendes Que me metiéramos Durísimo Lo duro está esto que encontramos Deja que tú veas esto Te vamos a dar la mente Es un programa Que usan los bateristas Ajá Para reemplazar el sonido de cosas que se graben Y también no queden muy bien grabados Ya Entonces cada... Tenemos una librería De diferentes tipos de kick De diferentes tipos de Sneal Para reemplazar el original Y el dar donde da el original y todo Chequeate para que tengas una buena idea Mira ¿Se presenta? Voy a leer algo como yo ahora Ok, mira esto Mira esto Mira esto Para que le caigan otra vez Te comunicaste con el productor Ya Va a ser de nuevo la voz Que la quiere grabar Ok Y en dos días me manda Porque le va a montar también una cuestión Para completar más con músicos Pero la estructura la mandé Le gustó Le mandé el beat La voz tuya Y la voz de él Va a regrabar para hacer un par de cositas más Y ni tiene Ya se me quedaron las ganas de explicarte No, dale Ya estaba aquí Media hora que me iba a decir Porque eres así Así es como llegó la cosa ¿Este oye? Sí, manín Entonces el mismo ejercicio es Con todos los instrumentos que usan para la batería Es nail Entonces eso es como para que suene, ¿me entiendes? Manín La salvación de esa canción para que sepas Porque esa batería estaba ¿Dónde va? Bésame la mano No, no es eso ¿Qué? Bésame la mano Yo soy tu lord Tranquilo Bésame la mano Claro Hay que invertir Da un masaje Da un masaje Que me lo merezco Un masaje Loco, pero ¿qué es esto? Borro el plugin Ok Pero espérate, espérate No Espérate Ven, dale con esto Toma 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 Lo que yo hago por unas baterías del disco Mira Hazlo bien, hazlo bien Nos estás humillando Hazlo con gana, hazlo con gana Hazlo con gana No, imagínate Niño Mierda Mierda La palabra es el sonido Es el último que sepas Barón, barón 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 ¿Sabes que como esta es una falta de guardia? Vamos a hablar al chofal ¿Sabes? Muuuuu Si haces el chofal de vestibar mas duro con un... Dame la vuelta Ay dios mio No, pero subele, subele los caballos A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver A ver Me lo estoy pasando raro Te vas a pasar raro Te vas a pasar raro Eso es lo mas... Lo mas duro que hay que escuchar últimamente Me la estoy pasando raro Te vas a pasar 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 raro ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por qué? Me miró a 3 hombres adultos Masajeando entre ellos Como una cosa que le ha salido raro esta raro, esta raro esta raro esta raro ese es el artefacto especial para jacro cuando esta en la peda me esta poseyendo jacro va dime, tiene que probar esto estan durisimo pruebalo, pruebalo, se va a colar xd yo, yo, bueno ya lo veo xd 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 ¡Gracias!